Quiereme 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 Que el viento Quiere andar Y despierta Con el roce De tus dedos La pasión Que solo en mi Podrás hallar Quiereme Con los ojos Con la boca Y con las manos Deshaciendo mi silencio con tu voz Hace tiempo en ti la mía que te llamo Que imagino que me cubres con tu amor Quiereme como tú sabes, quiereme Sin pensar que el tiempo corre a nuestros pies Y olvidándote de todo, quiéreme de cualquier modo Pero por lo que más quieras, quiéreme Quiéreme con la fuerza con que el sol rompe la noche Derramando beso a beso tu calor Derrochando fantasía y sin reproches Con tus labios abrazando el corazón Quiereme como tú sabes, quiereme Sin pensar que el tiempo corre a nuestros pies Y olvidándote de todo, quiéreme de cualquier modo Pero por lo que más quieras, quiéreme Quiereme como tú sabes, quiéreme Sin pensar que el tiempo corre a nuestros pies Y olvidándote de todo, quiéreme de cualquier modo Pero por lo que más quieras, quiéreme Quiereme como tú sabes, quiéreme